este es poniéndole el sim card para que se haga más efectivo el desbloqueo ok batería sin batería si la batería está muy baja no se va a poder hacer tenemos una Z3X con un cable mini wire o el C3000K míralo acá el mismo tiene que ser ese si no es ese o el S7000 el S7000 eso no trabaja tiene que ser el C33000K digo C3000K el cable mini wire aquí subió verdad dice tarjeta SIM inválida lo abrimos dice que le ponga el código usted le va a dar a dismiss ok no sé cómo es en español pero dismiss que entre sin el código ahora usted le va a poner el cable al iPhone en este caso estamos trabajando con un Samsung S5 que aquí está la pantalla esta es la nueva versión del programita Samsung client versión 1.3 que siempre recuerde que el Samsung tiene que estar prendido totalmente abierto de esta forma ok refresca los puertos que salga aquí en este caso tenemos el con número 10 le damos a conectar verdad jajaja tapemos el email por si acá oyeron y le damos unlock ahí sale si su teléfono tiene doble SIM ok probablemente no será desbloqueado esta operación le costará un crédito usted quiere continuar usted le da sí o no si tiene doble SIM por favor no lo no lo desbloquee con este sistema hay que esperar poner el celular está enviando la data al servidor ahí está el teléfono está restarting está bien verificando el estatus acá verificando el estatus el estado de desbloqueo ese es uno está desbloqueado un lock done el desbloqueo está hecho si su teléfono pregunta por un código por favor ponerle 800 en este caso todavía dice sin car inválida verdad y te pone el espacio para que ponga el código le vamos a poner 80 1 2 3 4 5 6 7 8 y le vamos a dar a la tecla de un lock aquí el teléfono subió señal ya desbloqueado le das ok y estamos listo muchas gracias móvil king móvil king punto com y 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